A la forma, sabemos y reconocemos la calidad de las dos. Son excelentes luchadoras, pero somos no luchadores de pretos. Así que queremos una lucha por el campeonato nacional, la Panamá. Demostramos a mí, ante toda esta gente que fuimos superiores. Así que exigimos esa oportunidad por el campeonato de parejas. Lluvia y Garochita reconocen también el talento de Amapola y de Darcy Vidal. Este reto tiene la lucha por el campeonato. Nosotras para eso estamos y para eso estamos. Aceptamos la lucha por el campeonato. Ya lo dijo Garochita, estamos preparadas y para esto somos campeonatos.